Y vamos a hablar hoy día de temas, bueno, que están en lo que uno llama la palestra, ¿verdad? Creo que hay bastante información circulando, evidentemente, que lo que ha pasado en estos tres últimos días, la posición del presidente en la conferencia de prensa del día miércoles, ¿verdad? Y luego el día jueves que emite, digamos, por conferencia de prensa también la destitución del ministro Luis Amador, ¿verdad? Sí, un evento que a todos nos sorprende, yo creo que a todos nos sorprendió enormemente. Realmente son noticias que no son fáciles de recibir, ¿verdad? Sobre todo por la persona de quien se trata, ¿verdad? Es decir, un joven profesional con todo su futuro por delante. Esperemos, digamos, que hay aspectos necesarios de indagar, toda vez que no es un evento que pasó aquí en las oficinas centrales del MOP, ¿verdad? Es decir, todo esto sucede allá en el aeropuerto internacional Daniel Oduber, ¿verdad? Correcto. En la pista de aterrizaje donde hay que hacer reparaciones urgentes, ¿verdad? Se justifica por los efectos de la tormenta tropical Bonnie, que destruyó parcialmente la pista de aterrizaje, que se aproxima, digamos, también la época de llegada de turistas, ¿verdad? Por la cuestión, este, por la cuestión del cambio de clima, ¿verdad? Este, en Europa y en los Estados Unidos, ¿verdad? En Europa es el inicio del verano, entonces se requiere que la pista de Daniel Oduber se encuentre en muy buenas condiciones, ¿verdad? Exactamente. Para recibir todos esos turistas. Entonces, este, bueno, se colocó, digamos, la reparación de esta pista dentro de los planes de emergencias, ¿verdad? Entonces, se requiere, y se requería, digamos, un trabajo que, de hecho, creo que ya los trabajos han iniciado, ¿verdad? Ya arrancaron esos trabajos, ¿verdad? Bueno, y entonces, de repente, pues aparece ahí, este, el famoso contrato con Comeco, este, la carta de, este, Pedregal, ¿verdad? Y el viaje del ministro a Canadá, y, bueno, no es nada fácil, digamos, este, quedar uno fuera de su trabajo, estando en el exterior, ¿verdad? Es decir, es una noticia, claro, él, 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 él conversó con el, con el presidente. Vía telefónica. Vía telefónica, y, pues, ya a la hora de llegar a Costa Rica, ya dio las, las primeras declaraciones para Canal 36. El ministro más popular del señor presidente, por las mismas palabras de don Rodrigo. Sí, yo creo que, digamos, en eso, tal vez, muchos de, digamos, de la gente cercana al presidente, ¿verdad? Lo vieron como, vamos a ver, este, como el dofán, se dice, ¿verdad? Como el pequeño del fin, el que va a suceder al presidente. Creo que, que, digamos, a veces, el, 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 el costarricense es, 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 más que pensar políticamente, piensa muy emotivamente, somos personas muy, muy emotivas. Entonces, a la gente, pues, le, le, le agradó, este, el estilo, digamos, de, de, de Luis Amador, vos tuviste oportunidad de, de entrevistarlo, ¿verdad? Sí, sí, de, de verlo varias veces, es, 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 es una persona agradable, es un hombre afable. Muy inteligente. De, de un gran conocimiento, ¿verdad? Es decir, de, de esto yo creo que, que el país pierde, pierde, este, pierde el, el, el gobierno de la república y, y pierde don Luis, ¿verdad? Es decir, el, el, el ministro, el, el ingeniero, digamos, el, el hombre, digamos, que, que vino a, 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 a demostrar que efectivamente era posible ir más rápido en las obras. Muchas obras se entregaron anticipadamente, ¿verdad? Sí, claro. Es decir, con un mes o una semana. Claro, y, y eso que él tenía muy claro el panorama, digamos, de toda la obstrucción de los mandos medios, ¿verdad? Por eso es que hay que investigar bien acá, en, en este contrato con Meco, si no hubo intermediación, porque esto, esto pasa en aviación civil. En aviación civil, eso ha sido permanentemente, este, años atrás, años atrás, años atrás había mucha corrupción. Te voy a dar los casos, los casos para que lo sepas, digamos, de qué, este, políticos, digamos, se vieron involucrados en casos de aviación civil. Sí, nada menos Francisco Nicolás. Sí, pero hay otro que es diputado. Ajá, ¿es de Liberación Nacional? No, de Liberal. ¿De Liberal? El IFEINSAC, con el aeropuerto Juan Santa María, eso es de aviación civil también. ¿Qué pasó ahí, profesor? Este, igual, una cuestión, digamos, de, de, digamos, de, de, unas sumas de, que debía establecerse para la negociación y, bueno, este, don Elias de Freysac fue, este, sentenciado, juzgado y sentenciado, ¿verdad? Por actos, digamos, que, este, los jueces consideraron, este, pero, entonces, quiero decir, aviación civil ha sido, eh, meollo, meollo de, este, un, una, es una institución muy susceptible de la, de la corrupción. Tiene que ver con, pues, tiene que ver con vuelos internacionales, tiene que ver con las pistas de aterrizaje, tiene que ver con los aeropuertos, con los, entonces, por ahí entran salas mercancías. Usted me está hablando, profe, como chorizos que hacen. Sí, claro. Algo así. Sí, 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 sí. Y mismo, te puedo decir, eh, los empleados han sido sujetos continuamente de observación, porque justamente pueden dejar pasar, salir o entrar mercancías, ¿verdad? Exacto. O sea, hay temas, digamos, hay, es como, el tema de, 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 de las aduanas es igual, ¿verdad? Son muy susceptibles. ¿Por qué? Bueno, porque son entradas y salidas, es un poco como las fronteras, entra y sale, ¿verdad? Entonces, también es presente. Es decir, ¿cómo es que alguien que cometió un delito está sentado en la Asamblea Legislativa poniendo reglas y, y opinando de todo? Porque incluso sobre el caso de Luis Amador se atrevió a opinar y le, le dice al presidente, ¿y por qué no lo, no, 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 no lo denuncia ante la Fiscalía de la República? Exacto. Y entonces dice, ¿y por qué también usted no lo denuncia a él? Ah, ¿y por qué no lo denunciamos los ciudadanos de que él, este, fue, este, juzgado, hallado culpable y hoy día es diputado? ¿Cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo funciona la ley en Costa Rica? Vamos a hacer un referéndum para que nadie que haya cometido un delito grave contra el, el, los fondos públicos vuelva a sentarse en una silla, este, diputadil, es un relajo, efectivamente. Bueno, vale.